No puedo creer lo que estoy haciendo amigos, chequen Amigos no puedo pasar ya, ahora si Chequen amigos ahí está todo el enjambre de murciélagos, toda la parvada Y pues la entrada la verdad si está un poco complicada Porque pues voy a ingresar por ahí por ese tubo Miren nomás como se ve amigos, pues ahora si amigos Vamos para abajo, antes de que me llegue los guardabosques Porque como les comento pues estas áreas Son restringidas de aquí del lugar, del bosque ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Saludos a todos, espero y estén muy bien El video de hoy amigos tratará de que regreso al túnel Que se encuentra aquí en el bosque en la ciudad de Zapopan, Jalisco No sé si recuerden en un video que yo hice entre a un túnel Que estaba repleto de murciélagos Pero no lo pude terminar debido a que ya sentía que me faltaba un poco el aire En esta ocasión amigos regresé pero pues ahora si quiero recorrerlo todo completo Ahorita al venir caminando por aquí encontré otra posible entrada a ese misterioso túnel Y pues le voy a calar a ver si puedo entrar por ahí Si no puedo entrar por ahí estaré entrando por la entrada que entré en el primer video Aquí les voy a cortar un poco amigos el video y nos vemos ahorita que llegue a la entrada del túnel Bueno banda pues ahora si ya viene lo bueno Ya voy llegando aquí al punto de el spot Donde voy a ingresar hacia el túnel Pues ya vamos llegando aquí amigos chequen A ver qué tal Y pues la entrada la verdad si está un poco complicada Porque pues voy a ingresar por ahí por Ese tubo Miren nomás como se ve amigos La verdad si me da miedo entrar aquí a este lugar a este tubo Chequen Se ve profundo Y allá se ve que corre más agua Pero esta es una posible entrada Hacia esos túneles Pues vamos para adentro amigos Ya estamos aquí adentro La verdad amigos Da un poco de claustrofobia Para los que son claustrofóbicos No es recomendado Pero también lo que estoy viendo ahorita Que me está dando un poco de miedo Son todas esas arañas que hay Chequen No sé si sean venenosas Y pues hay Bastantes Vean Ahí podemos ver otra Hay demasiadas Y pues aquí están sus telarañas Aquí entre el túnel Chequen Saben qué amigos Pues esta entrada queda descartada Mejor voy a ingresar Por donde entré La otra ocasión Vamos para allá A ver si ahora Logro recorrer todo este Impresionante lugar Este túnel Que en la otra ocasión No pude terminarlo Pues ahora sí amigos Vamos para abajo Antes de que me llegue Los guardabosques Los guardabosques Porque como les comento Pues estas Áreas Son restringidas De aquí Del lugar Del bosque Y pues Debo que entrar Rápido Chequen el agua Es demasiado Cristalina Está muy Transparente Y pues Ahí vi hasta Peces ahorita Que andaban Ahí nadando Pero pues Ahora sí Vamos para adentro Amigos A ver Que sale Amigos Ya estoy Adentro Ya vengo Preparado Con mi Lámpara Aquí es El pedazo Que está Demasiado Bajito Aquí Aquí se puede Pasar Uno Aunque También Aquí Hay arañas Chequen Pero El problema Que no Me metí Por el Otro Túnel Que Las Telarañas Pasaban Así De De Lado A Lado Y Pues Ahí Se me Iban A pegar Las Arañas Y Se me Iba A venir Más De Una Chequen Amigos Ya Estamos Adentro Del Túnel Ahorita Venía Agachado Chequen Ya Empiezan A salir Los Murciélagos Y Pues Vamos Ahora Si Amigos Aventurarnos En Esta Exploración Que Por Mucho Tiempo Yo También He Querido Regresar A este Lugar A ver Si Ahora Si Lo Termino Amigos Estos Túneles Amigos Están En Un Bosque De Aquí De Zapopan Jalisco Yo En Una Ocasión En Un Reportaje Escuche Que Varios Túneles Conectaban A la Basílica De Zapopan Entre Ellos Pues Aquí En Esta Bosque También Hay Una Red De Túneles No Nomás Hay Este Pero Este Bosque Está De Retirado A la Basílica De Zapopan Ha De Ser Como Un Kilómetro De Distancia Y Pues Se Cuenta Que Conectaban Ahí A la Basílica De Zapopan También Otro Parque Que Está Cerca De Aquí Era Punto Y También Ahí Hay Túneles Era Un Punto Que Conectaban A La Basílica De Zapopan Y El Otro También El Otro Punto Era El Hospital San Juan De Dios El Hospital Mental También Se Escuchaba Por Ahí Los Rumores Que También Ahí Había Túneles Que Conectaban Hasta La Basílica De Zapopan Algo Algo Increíble Pues Las Historias De De la Gente Mayor Pues Que Cuenta En Las Guerrillas Cristeras En Las Revoluciones En Todo Eso Pues Quieran o No Pues Eran Rutas De Escape Eran Escondites De Los Cristeros Revolucionarios Y Pues Estos Túneles Ya Tan Antiguos Cuanta Antigüedad No Han De Tener Y Pues Aquí En En El 2022 Todavía Siguen Y Los Podemos Admirar Todavía Amigos Chequen Ahí Se Empezaron A Alborotar Todos Los Murciélagos A Ver Si Ahora Llego Al Final Amigos Porque Pues Estar Aquí No Es Fácil La Verdad Y Más Con Chequen Nomás Amigos Todos Todos Los Murciélagos Dado También Que Pues Estos Animales Son Muy Peligrosos Tienen La Rabia Una Mordida O Algo Pero Pues No Deja De Ser Una Experiencia Amigos Increíble Estar Aquí En Estos Lugares En Estos Lugares Solitarios Que Muy Pocas Personas Se Atreven A Venir Aquí Se Atreven A Poner Un Pie Dentro De Estos Lugares Pero Pues Esto Lo Hago Con Gusto Para Todos Ustedes Amigos Para Que Lo Vean A Gusto Desde Su Casa Y Puedan Apreciar También Este Tipo De Exploraciones Extremas Amigos Aquí Ya va Dando Vuelta El Túnel Es Un Poco Estrecho El Túnel Pero Si Está Si Está Alto Que Ha De Medir Unos Unos Dos Metros Chequen Aquí Está Como Una Como Una Alcantarilla Parece Pero Está Cayendo Agua Allá De Arriba Chequen Aquí Hace Como Como Un hueco Ahí Más Ancho Ya No Se Oye Tanto El Agua Que Está Corriendo Nomás Debo Que Tener Mucho Cuidado Con Los Murciélagos Amigos Chequen Aprovecho El Momento Amigos Para Mandarle Saludos A Toda Esa Gente Que Me Ha Estado Apoyando Que Dejan Su Like En Mis Videos Su Comentario Y Pues Les Quiero Dar Las Gracias A Todos Amigos Hay Próximamente Para Compensarlos Estaría Haciendo Una Pequeña Dinámica Para Hacer Una Exploración Con Alguno De Los Suscriptores Con Unos Cinco Suscriptores Y Pues A Ver A Donde Vamos Amigos Ya Sea Una Exploración Nocturna O Una Exploración A Donde Quieran A Un Lugar Pues Al Gobierno Chequen Amigos Estas Raíces Yo Arriba De Estar Un Árbol Chequen Chequen Y Ya Ay Joder Me Pasó Un Murciélago Sumando Por La Pura Oreja En En El Piso También Ya Se Me Están Atorando Los Pies Porque En Esa Zona Había Mucha Raíz Amigos Pues Este Túnel No Deja De Ajo No Deja De No Se Acaba Está Muy Largo La Verdad Y Entre Más Me Adentro Más Murciélagos Hay Vean Nomás Amigos Todos Los Murciélagos Que Hay Ahí Arriba En El Techo Ya Se Me Están Dejando Venir Pero Quiero Llegar Al Fondo De Este Túnel O No Sé A Donde Llegue La Verdad Chequen Al Parecer Ahí Llega Pero Hay Derrumbe Parece Que Está Derrumbado A Ver Si Puedo Seguir Más Para Allá No No Hay Derrumbe Ahí Da La Vuelta Pero Ya Se Están Haciendo Más Los Murciélagos Son Demasiados Amigos Se Mira Un Poco Tétrico Ya Más Para Allá No No Era Derrumbe Amigos Era Nomás Que Topaba Aquí Y Hacía Vuelta Chequen Amigos Todos Los Murciélagos Algo Me Está Cayendo De Arriba Era Ah Eran Más Murciélagos Que Están Saliendo De Arriba Chequen Amigos Esto Está Impresionante Amigos Esta Exploración Del Aquí En Este Túnel Disculpenme Mi Respiración Amigos Si Me Oigo Agitado O Algo Pero Créanme No Es Fácil Andar Aquí Adentro Se Siente Una Calor Terrible Amigos Y Pues Y Pues Si Falta Un Poco En Oxígeno Amigos Pero Ya Vengo Ahora Vengo Más Adentrado Que El Otra Vez Ya Me Adentré Más A Este Tunel Y No Termina Chequen Amigos Chequen Ya No Puedo Pasar Chequen Nomás Todos Los Murciélagos Entre Más Me Meto Más Murciélagos Salen Este Tunel Es Demasiado Largo Chequen Amigos Acá Ya Sube El Tunel Pero Ya Está Más Angosto El Tunel Amigos Hay Como Un Derrumbe A Ver Vamos A Ver No Puede Ser Ser Esto Chequen Ya No Puedo Pasar Para Allá Amigos Pero Es Por Los Murciélagos Chequen Nomás Aquí Como Se Ve Amigos Se Ve Hasta Un Poco Tétrico Chequen Las Raíces Aquí Ya Está Más Angosto Este Pedazo Del Tunel Y Aquí Ya Está Más Inundado Chequen Pero Allá Se Ve Que Ya Termina El Tunel Voy A Ver Si Puedo Pasar Amigos Porque Pues La Verdad Si Quiero Recorrer Bien Este Tunel Vean Nomás Como Está El Piso Lleno De Raíces Es Es Muy Profundo Amigos Creo Que No Voy A Poder Pasar Déjen Veo Si Está Profundo Si Está Muy Profundo Amigos Pero Pues Vamos A Ver Le Voy A Calar A Ver Si No Me Hundo Amigos Y Créanme Aquí Amigos Está Lleno De Raíces No No Puedo Creer Lo Que Estoy Haciendo Amigos Chequen Estoy Pasando Todo Este Raizal Pero Aquí Ya El Agua Se Ve Más Transparente Chequen Y Vamos Llegando Ya Casi Al Final De Este Tunel Amigos Bueno Ahí Se Ve Que Topa Pero No Se Amigos No No Puedo Pasar Ya Ahora Si Ah Chequen Amigos Ahí Está Todo El Enjambre De Murciélagos Toda La Parvada Pero Ellos Se Asustan Por La Luz Chequen Amigos Ahí Podemos Ver Ya Que Topa El Tunel Pero No Me Puedo Arrimar Más Para Allá Amigos Por Los Murciélagos Más Que Nada Ahí Ya Se Reunieron Todos Yo Pienso Que Ahí Llega El Tunel Porque Si Estuviera Más Para Allá Los Murciélagos Le Dieran Para Allá Esto Es Impresionante Amigos Apóyenme Dejando Su Like Suscríbanse Al Canal Amigos Chequen Estas Exploraciones Ahí Voy Más Para Adelante Amigos Ahí Voy Ahí Voy Ahí Llega Amigos Chequen Ahí Podemos Ver Que Llega El Túnel Al Parecer Para Arriba Para Arriba Sale Otra Salida Pero Pues No Se Para Onde Lleve Pero Ya Para Los Lados Solamente Hay Una Salida Para Arriba Amigos Y Pues La Verdad Ya No Me Quiero Arrimar Para Allá Porque Vean Nomás Vean Nomás Amigos Todos Los Murciélagos Ya Me Voy También De Aquí Para No Asustarlos Para Que No Se Vayan A Lastimar O Algo Recuerden También Son Seres Vivos Chequen Amigos Quiero Que Vean En Donde Me Llega El Agua Y Pues Esta Agua Se Ve Chequen Con Raíces Y Pues Está Contaminada Por El Guano De Los Murciélagos Amigos Chequen Nomás El Tunelito Abajo Se Siente Mucho Lodo Ahí Está Ya Logré Salir De Esa Agua Amigos Pues Ya Estoy Aquí Afuera Del Agua Amigos Como Les Comento Esto Es Son Redes De Túneles Ahí Está Una Salida Para Arriba No Sé A Donde Salga Pero Ya No Me Quise Arrimar Porque Los Murciélagos Ahí Se Reunieron Todos Pero Pues Ahora Me Siento Más Contento Amigos Porque Pues Ahora Si Llegué Al Final Chequen Ahí Se Ve Donde Topa Ya El Túnel Está Una Salida Para Arriba Pero No Sea Donde Llega A Lo Mejor Ahí O Sales O Conecta Con Otro Túnel O No Sé Este Es El Único Túnel Que Yo He Entrado De Aquí De Este Bosque Pero Como Les Comento Hay Más Hay Túneles Aquí En El Bosque No Es El Único Túnel Pero Yo Pienso Que Este Es El Más Extremo Por Eso Me Gusto Este Túnel Y Pues Ahora Si Amigos Ya Voy Para Fuera De Este Túnel Porque Pues Ya Ya Lo Ya Ya Logré Ahora Si Llegué Al Final De Este Túnel Próximamente A Lo Mejor Estaré Investigando Un Poco Más De Las De Los Otros Túneles De Aquí Que Hay En El Bosque Para Poder Enseñárselos Compartir Un Poco Con Ustedes Estuvo Un Poco Un Poco Cansada Esa Exploración No Sé Por Qué Pero Ahora Pude Respirar Mejor El Otra Vez Se Me Fue Un Poco El Aire O Yo Pienso Que También Pues Entré Un Poco En Pánico Y Todo Eso Te Lleva A Que Te Asustes Pues Y Ya Quiera Salir De Estos Lugares Pero Pero Pues Hoy Vine Un Poco Más Tranquilo Porque Ya Había Entrado Una Vez Ya Conocía Más El Lugar Y Pues Vine Con La Mentalidad De Que Lo Iba A Recorrer Todo Amigos Bueno Banda Pues Aquí Estaremos Concluyendo Ya Con Este Video Espero Y Les Haga Gustado Dejenme Un Comentario Que Tal Les Pareció Esta Exploración No Olviden Apoyarme Dejando Su Like Nos Estaremos Viendo Muy Pronto Con Más Vídeos Yo Soy El Intruso Nos Vemos Hasta Hasta Próxima Dejando 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 Gracias por ver el video.